¡Súpermatch! Le dan miedo las cosas grandes. Quiero un hombre que no sea coqueto, dice. Le gusta tener sexo ebria. ¿Qué? No, qué barbaridad, de verdad. Qué barbaridad. Ok, qué bueno, porque Gliamesh tiene una cara de pepero. Gliamesh, hermano. Gliamesh, Sara Tecampo. 21 añitos. Mira, ella tiene 18. Estamos cerca. Arquitecto. Ay, ay, ay. Distrito Independencia. Busca a su Julieta, el Romeo, este pastrulo. No me gustan las impulsivas ni las tóxicas. Solo ha tenido una primera vez. Mira, mientras que esta tiene sexo ebria, hermano. Así es. Este, con la justa la ha metido. Con 18 años ya tiene más que el otro junto. Ok. Tenemos preguntas aquí que la producción nos ha entregado. Primero comenzamos con él, con Bangladesh. ¿Cómo te imaginas o cómo quisieras que sea la persona que está frente tuyo? Yo me imagino una chica así más o menos de metro sesenta, ondulada, blancona, bonita. Blancona es. Blancona es. Ondulada, mmm, no. Creo que se ha pasado su planchazo hoy día. Su cepillón, su cepillón. Su cepillón. ¿Qué más dijiste? De metro sesenta más o menos. Metro sesenta. Mmm, yo creo que está en metro cuarenta y ocho más o menos. Está bien, está bien, si llego. Mi terreno. Si llega, ok. Pregunta para Alexia. ¿Cómo se imagina o desearía que sea la persona que tiene enfrente? Alto. ¿Alto? Sí, alto. Alto es. Con respecto al cabello, ¿cómo le gustaría que sea el cabello la persona que tiene enfrente? Que tenga rulitos. Que tenga rulitos. Mmm. O sea, fácil dentro de toda la basura que tiene ahí, puede tener rulos. Ah, claro. Sí, claro. ¿Quién sabe si debajo de esa basura hay rulos? Claro. ¿Donde esconde el güiro? Sí. ¿Donde esconde el güiro? Quizás si hay un güiro. Es un chico alocado, digamos. Un chico alocado. Ahora, me gustaría que sean cada uno una pregunta aleatoria. ¿Te parece, hermano? La que ustedes quieran. Comienza Bangladesh. Bangladesh. ¿Dónde te imaginarías una cita conmigo? En la playa. Que sea muy romántico, la verdad. Puede ser en la rosa náutica. No sé si puedas. Sinónimo de Sheila. ¡No! Acá tengo yo. Exclusigrama, yo. ¿No? Ok, continúe. Ok, usted la pregunta, por favor, Alexia. ¿Ya has tenido otras novias? ¿Y cómo son físicamente? Sí, he tenido otras novias, pero a mí me gusta cierto tipo de mujer, que justamente es la que yo acabo de escribir hace un momento. ¿Has tenido otras novias en la vida real o en GTA? Acá. Pregunta sexual libre. Pregunta sexual libre. Comienza Bangladesh. Bangladesh, usted láncela. ¿Cuál es su posición favorita en la cama? En cuatro. Ok. Se saboreó, se saboreó. Conta pregunta, por favor, señorita Alexia. Ok. ¿Alguna vez has tenido algo con un chico? Uf. Ah... ¡Oh! ¡Ey! 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 Hermano, estamos con Enrique Gómez Maldonado. Tiene 18 años igual que Alexia. ¡Ah, mira! Mira, tiene una profesión bien remunerada. ¡Es youtuber! ¡Ey! Distrito, la victoria. Lleva soltero un año y quiere a alguien divertida, dice. Se considera una persona inocente. ¿De qué es su contenido en YouTube? Mi contenido es de comedia. ¡Ay, ya! Se nota. Pues, entonces, algo estamos haciendo mal nosotros, señor. Nosotros estamos haciendo algo mal, hermano. Nosotros la estamos cagando en algo. ¿Cómo así, señora? ¿Hacen monólogos, sketch? ¿Qué hace? Hago un poco de stand-up comedy. Mira, este... Alexia, ya que sabes que es comediante, ¿qué le preguntarías? ¿Qué tal su relación con sus padres? ¡Ah! La verdad. Bueno, con mi papá muy bien. ¿Y cómo vas con tus padres, Alexia? ¿Te cuidan bien? ¡Fuerte! Sí, sí, obviamente me cuidan bastante. Pero... También... A veces me descuidan. ¿Cómo así? ¿Qué haces cuando te descuidan? ¡Es curioso! ¡Qué atrevido! No sé, tú puedes comprobarlo. ¿Tú puedes comprobarlo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Pero déjame conocerte un poco más. Yo creo que deberían mirarse. Ok. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Ahí está. ¡Hola, salúdense! ¡Dense la mano! ¡Salúdense! ¡Es Abad! ¡Es Abad! ¿Tú qué te dedicas? Bueno, soy actriz, bailarina, comunicadora. ¡Ah! Yo también soy comunicador. ¿De verdad? ¡Qué lindo! Nos vamos a llegar muy bien. ¿Dónde estudiaste? Ahorita estoy estudiando en la Toulouse. ¿En la Toulouse? Oye, yo también en un instituto. Ni cagando. No, pero no en la Toulouse. En Cibertec es su competencia. No es 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 competencia. Cibertec es CICE. ¿Cómo vas en tus estudios? ¡Escúchenme! ¡Paren! ¡Carajo! Yo creo que le has cortado las alas al amigo. Estaba en buena viada el amigo. Estaba empilado. Pero hay que ponerlos un poco en compromiso, hermano. ¿Y a los cuántos meses en la relación crees que es debido tener sexo? ¿A los cuántos meses? Depende... ¿A qué hora le emborraches, dice? En mi primera relación yo esperé hasta que ya se asegura y pasaron más de cinco meses. ¡Cállate la voz! ¡Cállate la voz! ¡Cállate la voz! ¡Conchadón está acá! ¡Conchadón! ¿Y ahorita? ¡Se fue Alexia! Hermano, estamos con Sasha Mas. ¡Ajá! Sasha Mas, ok. 27 años, nacionalidad venezolana. Ok. Es anfitriona, distrito surco. No existe el hombre ideal. Quiere a alguien que tenga tiempo para ella y no le gustan los viciosos. ¿Viciosos de qué? ¿A qué te refieres con viciosos? Que no tomen, que no tomen mucho alcohol y otras cosas. Ok. ¿No te gusta que se droguen ni que tomen? No. Ok. Nada de vicio. Ok. ¿Tú quieres ser el vicio de la persona con la que usted es? Obvio. Ok, ok, ok. Yo soy el vicio. ¿Hace cuánto tiempo estás en Perú? Cinco años. Amigo, una pregunta. ¿Usted en una relación le gusta hablar de PlayStation? No, a mí no me gusta. Ok. Me gusta hablar de cosas más serias, más maduras. ¿Cómo qué? Sobre sexo. Enrique me cae bien. Tiene futuro. ¿Cuál es su pose favorita señorita Sasha? Cuatro. En cuatro le gusta. ¿Y cuál es su pose favorita señor Enrique? El mío también. A ver, por favor, le vamos a pedir a la gente que está aquí que se ahorre sus comentarios. O sea, ¿usted se refiere a ponerla en cuatro o usted en cuatro señor? No, ponela en cuatro. Ponela en cuatro. Yo entendí lo mismo, pero esta gente es una mierda, de verdad. Animal de granja, cinco letras, capo. Así es. ¿Qué es lo que no has hecho todavía en el sexo? Este, he tenido pocas relaciones sexuales, la verdad. ¿Cuántas? Cuatro. Ya. Tres. Y han sido normales. Es que no tengo mucha experiencia, pero aún no he hecho la pose de 69. Ah, ok. Puro perrito nomás. Puta. Bueno, entonces yo diría que se miren de una vez. Mucho gusto en conocerte. Pero mírense pues. Tres, dos, uno. Sáquense los antifaces. Salúdense. Un saludito. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Yo voy a contar hasta tres, hermano. Y si nadie tiene objeción, seguirán juntos. Uno. Dos. Sorry, perdón. Vladimir Fajardo. Treinta y cinco años. Ah, está bien. Es stripper. Ah, caray, está bien. Distrito de Jesús María. Me gustan rosaditas y tetotas. Uy. Uy. Este es marrón y plana, amigo. Cuidado. Acabón. Puedo terminar de... Puedo terminar de criar a cualquiera. Ajá. Soy muy aventurero sin límites. Ajá. Señor Vladimir Fajardo, ¿qué le parecería a usted hacer un trío hombre, hombre, mujer? Eh, no. No le gustaría la idea. No, para nada, para nada. La chica que tiene enfrente se muere por hacer un trío con dos hombres. Guau. No, lo que pasa es que yo soy macho alfa. ¿Ah? A usted no le gusta compartir. No, para nada. Pero sí que lo compartan. Dependiendo, pues no, si hay sentimientos. Ajá. Ok. Señorita Sasha. Ya. ¿Qué pregunta le haría, digamos, a Vladimir en el ámbito sexual? Hágale una pregunta en el ámbito sexual. A ver, Vladimir. ¿Qué no se ha hecho todavía en el sexo? Creo que tengo mucha experiencia, Reina. Ah, caray. Tengo mucha experiencia. Si te gustaría, en realidad. Ok, ok, ok. En esa parte, 100%. Eh, a mí me gustaría, en realidad, a ver si le puedo bailar. Capaz para que se suelte un poquito. Si no, se podrá. Ah, ¿quieres bailarle? Claro, una musiquita. Claro que sí, amigo. ¿Cómo no? Hermano, que se saquen los latifaces. Hagan lo que quieran. Ok. 3, 2, 1. Sáquese latifaz. Hola, un placer. Sasha. Oye, ya, ya. Cuidado. Señor, párese y baile, por favor, el señor Vladimir Fajardo de 35 años. ¿Ok? Ahí te tarareo, tranquilo, ya. Ta da, la, la, la Ahora. La startups. Para, la, 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 pa, 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 pa. Parada, pa, 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 pa. ¿Qué? ¿Eso nomás? Tararía, tarará, 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 tarará. Bueno. Hermano, ya que se vieron, cada uno tiene una pregunta libre. y luego de eso tomaremos una decisión. ¿Qué tipo de mujer no te gusta? Una mujer que sea floja. O sea, mantenidas no. Exacto, no, que sea trabajadora, hormiguita. Ok, a ella le gustan las mujeres que son. Y usted tiene una pregunta más para hacerla, Sasha. ¿Qué es lo que ves al hombre? Bueno, me gusta un hombre atento, detallista, romántico, porque si bien romántica, que no sea flojo, que sea trabajador, que no sea tacaño. Si no tocan, se quedan juntos, ¿ah? Si nadie toca, se quedan juntos. ¡No! Hermano, tenemos a Yatsiri Abad. ¿Cuál Yatsiri hoy? Yatsiri. Yatsiri P. Yatsiri. Abad Alejos tiene 20 años, hermano. Jovencita. Es periodista. Ella trabaja con Mr. Pit. Le gusta que le escupan. Yatsiri. Quiere a alguien que le den emoción en la vida y busca a un chico que le sea leal. ¿Hace cuánto usted que está soltera, señor Yatsiri? Hace más de un año. Más de un año. Sí. Ok. Usted tiene enfrente a una persona que tiene 35 años y se... ¡No, no, no! No, no. Puede ser mi papá. Puede ser mi papá. Ok. Estamos con Andrés. Andrés Olano Castro. Oigan. Vive en San Isidro, ¿ah? Pero, a ver, acá está especificado. Dice San Isidro en una zona acharlá. Acharlá. Pero sin D. Está sin D. Acharlá. Acharlá. Acharlá con apóstrofe, apuesto. Le gustan las mujeres maduras. Siempre tiene que pedir por favor. O mejor dicho, pedir favor. Y dice que necesita una bandida. Necesito una bandida. Una bandida. Parece que ahí vamos bien. ¡Mira la obra! No, la Hatsiri, la Hatsiri es brava. ¿Cómo no va a ser bandida si Ricardo la conoce? Oye. Tú cálmate que yo no te... No, no, no. Hermano, por favor. Carajo. Por razón no me paga mi amigo, carajo. Caballero, haga una pregunta libre, por favor, a la señorita Hatsiri. ¿Cuál es tu estereotipo de hombre? Estereotipo, así. ¡Cala! Parfabar. ¿Qué dijo? Para saber, Pepe, para saber. Ha dicho, parfabar. Señorita Hatsiri, por favor. Responda. Me gustan... Me gustan así, como tú. ¡No! No, respétalas, respétalas. Pero, 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 pero si todavía no me las has visto. O sea, no me las has visto. No me has visto. O sea, a mí, como... Ok, señorita Hatsiri, por favor, haga una pregunta a Andrés. Andrés, ¿qué prefieres? Limones, melones, mangos. Ok, es una pregunta fuerte. Es fina. Bueno. Katy, 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 por favor, te estoy pidiendo. No sé mucho, pero sí, sus buenos mangos. Sus buenos mangos. Estamos con Bernando Fernández Rótalo, dice acá. Así se hace conocido como Rótalo. Ok, 27 años. Ok, él no es tan mayor como los otros. Es youtuber, vive en Villamaría del Triunfo. Le gustan las que sudan agua bendita, dice. ¿Cómo es eso? Explique un poco cómo que sudan agua bendita. Me gustan que sean puras. Ah, ok. No, ya no están. Quiero una loca con un buen... ¿Qué? Soy una persona aventurera. Loca esa. Loca esa. ¿Ustedes qué equipo es? Ahí está. Pregunta interesante para deportistas. Alianza Lima. Alianza Lima. ¿Usted es Hat City? No lo quiero decir. No puedo decirlo. No puedo decirlo. No puedo decirlo. Ok, pero ¿todo bien con Alianza? Todo bien con Alianza. Todo bien con Alianza. Ok, ok. Es de la UPR, contra Kremeres también. Contra Kremeres también. Rótalo. ¿Cuál es tu posición favorita? Tú encima mío. ¡Qué fuerte! ¿Quieres que se miren, hermano? Que se vean esas... Ok, tres, dos, uno. Mírense, ok. Sáquense los antifaces. Hola. Ok, salúdense, por favor. Ok. Hermano, ¿tienes alguna pregunta más que hacerle a estos dos señores? Si se van juntos de aquí, ¿tendrían algún problema en hacer una cita a cuatro personas, ¿no? Con Ricardo y Daniela? Normal, llego. Señor, ¿usted me ha dicho que yo hago una pregunta? Y yo hago preguntas. Yo soy un entrevistador de puta madre, señor. Por favor, haga otra pregunta, por favor. Voy a formular nuevamente. Formulo otra vez. Teniendo en cuenta, bueno, que ambos son, ¿cómo se podría decir? Este, amateurs en el mundo de las redes sociales todavía. Claro. Casi, casi hormigas. Exactamente. Para nosotros, por no decir, pues, ácaros. Exactamente. Por el momento. Por el momento. Por el momento. ¿No? Iniciantes. Lo que sería un problema, porque tenemos casos acá, ¿no? Públicos, donde la vida se ventila y luego todas estas cositas. Entonces, ¿tienen algún problema con eso? Digamos, con que haya un paparazzi por ahí y tienen algún cucho escondido que prohibiría esta relación. Si estamos en redes, ¿es público, no? Yo soy pública, creo yo. ¿Tú eres pública? No, tampoco. ¡Halanda! 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 Ok, si no tiene ningún inconveniente... De hecho, sí. Hatsiri, de pa' propio, trato... ¡No, no, no! Es otro, es otro, es otro. Dice 23 años, 23 años. 23 años, dice 23 años. Yamiri, Yamiri. Ah, Yatsuri, Yatsuri, Yatsuri. Perdón, perdón. Ok, si no tiene ningún problema, contamos hasta tres y si no tocan, se irán juntos. Tres, dos... ¡Uy! Bueno, te perdiste al mejor. Estamos con Luis Larraín. Tiene 26 años, ok. Y mira, está como en la edad, se difieren de seis años. Es conductor, igual que Yatsuri. Ah, bueno. Distrito Surco, le gusta agarrar el micrófono de las animaciones... ¡Halanda! ¡Halanda! Las mujeres son iguales, dice. ¿Por qué dice que las mujeres son iguales? ¿A qué te refieres con eso? En realidad dije que las mujeres son un tanto complicadas. Complicadas, ok. De entender. Ok, 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 ok. Yatsuri, ¿usted se considera complicada? No me considero complicada, creo que soy bastante suelta. Usted bastante suelta. ¡Suelta! ¡Suéltame! La pregunta es qué tan suelta es. Suelta y pública, según ella. Suelta y pública. Ok, usted, señor Luis Larraín, ¿tiene problema con que ella tenga 20 años o le parece una data adecuada? Yo creo que está ahí en el límite. Está justo en el límite, en la línea. Está tierna y linda. ¿Tierna? Hermano, ¿tiene esta voz que tiene este chico? Sí. ¿No? Sí, sí, correcto. Es complicadita, ¿no? ¿Es su voz? Es su voz, es su voz. Sí, es su voz. ¿Usted qué conduce, señor Luis Larraín? Tiene cinco eventos corporativos. ¿Cada cuánto tiene un evento empresarial? Depende de mucho, pero cuatro o cinco veces a la semana podría ser. ¡Ah, carajo! ¡Ah, chucha! Tiene trabajo. Tiene chamba. Entonces, ¿usted es el que pone toda la chancada cuando invita a salir alguien o va a 50 a 50? No, mira, si yo tengo el interés de conocer y salir con alguien, obviamente, si yo invito a una mujer que me parece linda, que ocupa mis expectativas, claro que voy a tener la iniciativa de pagar todo, obviamente. Luis. Cuéntame. ¿Lo votó? ¿Lo votó? ¿Qué? ¿Qué tiene? Está enfermado. No, mucho floro, o sea, mucho floro, no me gustó. Hermano, no hemos emparejado nada todavía. Somos unas mierdas. Pero como este programa aduna mucho, así que vamos a tener una próxima oportunidad, vamos a ver qué pasa en la siguiente ronda de este supermacho. Es correcto. Nada, nos vemos la próxima semana. En la siguiente ronda tampoco emparejamos nadie. ¡No!